Si en la noche azul, hoy es el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Oye mi bien la plegaria, que nace de mi dulce amor Va con el fin de decirte, lo que te amo yo, dulce amor Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Oye mi bien la plegaria, que nace de mi dulce amor Paz y esta��면 en mi triste generación Mi tendencia creo yo, dulce amor